Hola a todos, un día más En el canal de Youtube Virtus A Mr. P Hoy vamos a enseñar Mi nueva compra que me siento Muy orgulloso de ella Vais a flipar, está en un estado De conservación excelente Me vendió un chaval que se llama Hugo, gracias a una Compañera de clase Que Que se llama Iris Y estoy súper orgulloso porque Estas serie de compras son las que te dan Como recuerdos, recuerdos Del pasado, de cuando Las primeras cosas que jugabas Los primeros bits Primer sistema Entonces vamos allí Y decimos que estoy dejándolo así como Entrever, entre dicho Y esto es lo que he comprado señores Chan 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 Esto ha viajado en el DeLorean y ha venido conmigo Mira el estado de la caja Es la NES La NES de España Vamos a ver detalles de la caja Curiosos, ¿no? Es que estoy súper orgulloso de esta consola O sea, no podéis saber Es que, buf Mira Primero Nintendo Luego en rojo Creo que cambiaron a azul Y vemos Una tele de la época Con los chavales de la época Así repinados Años 80, ¿no? Y los padres son felices Aquí se ve lo de Nintendo ya buscaba las familias Solo con esto, ¿eh? Se ve una familia jugando A un juego de Nintendo O sea, el primer Mario Es muy grueso además Podemos ver detalles de la caja Como pone El sistema que revoluciona los videojuegos Disfruta con tu familia Sorprenda a tus amigos Vamos a ver lo de Disfruta con tu familia Y luego ponemos exclamaciones Algo que vemos ahora mismo normal Vamos aquí Versión totalmente adaptada Al mercado español Entonces el juego de la versión española Bueno, que también vale De toda Europa Como siempre Y bueno Ahí vemos la caja Vamos atrás Para atrás No sé si de lado Esto es como una especie De un boxe, ¿no? Y esto por aquí Trae lo mismo Por este lado Por este lado Nintendo Algunas estadísticas Por este lado Nintendo Y las estadísticas otra vez Vamos a abrir Podéis poner a abrir la caja A ver como me las apaño A una mano aquí Vemos que está totalmente En estado perfecto De conservación Como si fuese nueva O sea, igual es un varado, ¿eh? Lo que pasa es que la abrí una vez Y igual a un varillo malo Vamos a Bueno, dale Estoy aquí armando un jaleo Bien Bien, esto es lo que sale de la caja Me gustaría tener aquí un ayudante, ¿no? Y aquí podemos Abrimos Y nos encontramos a la consola Con los embalajes Del inicio De cuando salió, ¿eh? Podemos ver Vamos a ir primero Con los cables Esta es la fuente de luz Esta de electricidad ¿Cuánto te dará esto? 5 vatios Es que Esta época es mucho ya esto Bueno, no lo veo 16 vatios 17 vatios Y aquí vemos A donde se ha enchufado la consola Que AVs Que HD main Y que cojones Aquí mira El cable de Tenéis el cable Que va a la A por lo del canal TV ¿No? Que es que no iba a otro sitio Sintorizar el canal Como si de un canal de televisión Se tardase Pero esto para la época Era un adelanto, ¿eh? O sea O lo tratamos con HDMI 60 Hz 1080p Pero bueno Eso ya para ellos Y aquí tenemos Primero vamos a enseñar El mando, ¿no? El mando Perfectamente Embalado Con su cable Lógicamente Vemos lo pequeño Que es, ¿eh? Mira, pues, o sea Yo pongo un dedo aquí Se puede ver O sea Que me ocupa la mano entera Prácticamente O sea Y nos quejamos De que hay otras cosas De colar Que son pequeñas y tal Pues anda Que este mando Bueno A ver El mando Vamos a dejarlo así Y ahora vamos a ir A la consola Si, ya se voy a sacar Porque claro A ver Vamos a dejar esto parado Que si no Me voy a marear Y aquí tenemos Y aquí tenemos Aquí tenemos A consolas Sí, señoras Esa carra del plástico Con cuidado Aquí ya tenemos Aquí ya tenemos Se ve que está totalmente Sin estados amarillos Esto cuando está muy usada, ¿no? Vamos a ver ahí Nintendo 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 System Esto que quiero ver Versión española Spanish version Esto es muy Para época Esto, claro Si era normal Ahora es muy raro Hacer esto Dos conexiones Para dos mandos Que se podía ampliar Y todos los botones Dos botones ¿Para qué quieres más? Un botón Que es el power Y el otro reset O sea Luego, ¿cómo metes el juego? Bueno Pues por diferentes métodos ¿No? Pero O sea O sea Sabes aquí La tapa Y lo metías Me acuerdo que si le llamas Tenías que soplar los cartuchos Para poder meter Son cartuchos ¿Eh? Porque Con cuidadín Vamos a ir A la parte de atrás No quiero Me da miedo hasta tocarla O sea Es una cosa Ahí vemos Las conexiones ¿No? El hace adapt El adapté O sea Esto es lo de la canal Y tal Bueno Esto es la consola en sí O sea Es que es una preciosidad Es que estoy súper orgulloso O sea Es Los recuerdos Cuando yo jugaba A las tortugas ninja 2 Con mi hermano A Dobres Es increíble Y al super mario bros 2 Una y otra vez Tenemos el mando El mando O sea Que estamos diciendo Muy pequeño ¿No? Como una comparación Con la consola Es minúsculo O sea Tenemos botón A Botón B Start Es decir La cruceta Tecnológico Lógicamente No se había inventado Eso fue la parte En el 264 Pues nada Esto es Lo que yo he comprado Bueno Los manuales de instrucciones Mira aquí tenemos el manual Ya ves que está como nuevo El manual Esa versión española Se van poniéndolo por todos los sitios Sumiéndolo Cuidado las precauciones Está totalmente en español Esto Y como esto Como conectarlo a la televisión Yo te digo que lo del canal De TV Es algo O sea Muy nuevo ¿No? Uf Aquí ya Aquí luego cuando la instare yo Va a ser una aliada Bueno Vamos a dejarlo así Que son 6 minutinos Espero que os haya gustado Lo que habéis visto ¿Eh? Mira Si os gusta Dar al like Y si no Pues suscribiros Y si no Pues ir a todos a viciar Y dejarnos en paz Venga Hasta luego Así Yo no sé para este